buenas tardes amigos bienvenido al canal te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de méxico mi nombre es william y hoy te voy a hablar acerca de cómo tú puedes prevenir que te vaya mal en war robots literalmente después de este vídeo ya no hay excusas ya no hay pretextos ya vas a saber cómo funciona war robots cuál es la mecánica cuál es el ciclo y sobre todo y lo más importante vas a evitar el nerfeo te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de méxico si te gusta este tipo de contenido por favor regálame un hermoso like y coloca en los comentarios qué opinas sobre esto si ya te habías dado cuenta o si tienes alguna duda este vídeo para ser exactos me tardé aproximadamente un año en poder lograrlo porque estuve planeándolo desde hace bastante tiempo hoy te voy a hablar del famoso ciclo de nerfeo que tiene más de año y medio que sacamos un vídeo así pero hay que colocar las evidencias comenzamos recuerda amigo que si vas a realizar alguna compra dentro de la webshop de war robots puedes utilizar nuestro código de creador william7pz lo único que tienes que hacer es seleccionar tu artículo colocar tu id y te van a preguntar si quieres ingresar algún código de autor ahí seleccionas william7pz y si realizas tu pago tus artículos aparecerán en el hangar de todas formas te voy a dejar un link acá abajito en la descripción para que vayas de forma segura a la webshop de war robots y si lo deseas utilices el código william7pz te lo agradecería demasiado pues muy bien a partir de hoy amigo no hay ningún pretexto vamos a hablar del famoso ciclo del nerfeo como yo le llamé y vamos a decidir qué es esto y cómo funciona y todo 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 se va a basar en este robot que tienes en pantalla que se llama links amigo mío links va a ser la clave para que tú entiendas el ciclo del nerfeo fase 1 super meta war robots tiene una mecánica en la que al momento de sacar un robot nuevo va a incluir el robot una pintura sus armas y de ser posible un drone todos estos artículos van a ser los artículos más complicados de conseguir en el juego y normalmente se encuentran en el cofre la tableta o las fichas que son más costosas dentro del juego estas lo que van a generar es de que sea complicado de obtenerlo cuál es la ventaja que es un robot extremadamente potente literalmente es lo más potente que pueda haber nota adicional va a incluir su piloto personalizado cuando anuncian el nuevo robot literalmente tú te puedes esperar con que va a ser un robot super meta por ejemplo en el caso de links salió en la actualización 9.0 y empezó con que tenía sigilo tenía gran velocidad tenía un tiempo de recarga de habilidad muy bajo y era uno de los robots más complicados de conseguir incluyendo su pintura este robot traía un piloto que te ayudaba a reducir el tiempo de reutilización de la habilidad y con sus armas que tenían una potencia muy fuerte destruían prácticamente todo así que la fase número 1 es la salida del robot que recuerda incluye robot armas pintura piloto y sobre todo va a tener un drone vale y todo va a ser super meta fase 1 en esta temporada actual amigo la fase 1 sería el robot betweer de acuerdo que sería el nuevo titán que acaban de salir sacaron el titán sacaron sus armas y tiene su piloto obviamente es un robot un titán muy potente y qué es lo que pasa aquí pues bueno tú tienes que decidir si le metes o no le metes dinero al juego porque si es muy cierto que este tipo de artículos que van a estar en la fase 1 que sería super meta van a estar en ella durante aproximadamente una temporada dos temporadas lo que vienen siendo mes y medio dos meses y en ese tiempo no va a haber nadie que te detengas vas a ser lo más potente que va a haber y literalmente vas a poder destruir a cualquier robot que te encuentres o sea es lo más fuerte que vas a tener en el juego y prueba de ello es de que el robot o el titán betweer está justamente en la fase de super meta entonces tú verías que el link salió en la actualización 9 por decirlo así y estaba en su mero prime posterior viene la fase 2 meta en la fase número 12 amigo que recuerda la primera fase super meta dura una o dos temporadas y en la fase número 2 que sería meta van a agregar una edición especial y van a hacer que los robots sean más fáciles de conseguir en este caso si en la fase 1 estaban en los artículos más caros del juego van a pasar a los artículos medianos no son tan caros pero tampoco son tan baratos aquí la gran característica que vas a tener son dos cosas o tres en particular agregarán un nuevo piloto y por mucha atención en esta parte ese nuevo piloto va a tener la característica principal de combatir la meta actual por ejemplo en la actualización 9.2 estaba de moda que todos los robots tendrían sigilo al momento tal vez de activar su habilidad despegar o simplemente ocultarse entonces para combatir esa meta actual sacaron al piloto levy hecock y qué es lo que hacía pues que cada vez que él se utilizaba su habilidad tenía quantum radar entonces va a tener la posibilidad de este nuevo piloto de combatir la meta aquí yo te voy a dar una sugerencia normalmente así ocurre no es una ley pero casi siempre funciona así este piloto el segundo piloto que saquen no lo mejores porque porque normalmente es un piloto de meta una vez que esa meta de sigilo se acabe el piloto va a dejar de funcionar entonces es mejor que tú mejores el primer piloto a que mejores el segundo de acuerdo otra característica edición especial del robot y edición especial de las armas en esta fase de meta amigo vas a encontrar obviamente vas a poder encontrar al robot dagón que ya lo estás viendo ya es meta está el robot curi que también es meta y está un robot más o un titán como tú le quieras llamar que sería el robot o titán afil que es lo que pasó pues ya tiene un tiempo de haber salido siguen siendo buenos pero por obvias razones hay cosas mejores como el titán petware vale o en su efecto el nuevo robot no irchenlo vale donde es fase 2 meta fase número 3 amigo balanceo guión nerfeo en esta fase van a pasar al robot en este caso a links a las tabletas las fichas o las monedas más económicas del juego aquí vas a poder encontrar las ediciones especiales las armas convencionales las armas edición especial y sus pilotos en esta época los robots son muy fáciles de conseguir y en la mayoría de las ocasiones lo puedes conseguir sin meterle dinero al juego para esta forma van a tener algunas cuestiones o algunas desventajas en el caso de links la fase de nerfeo guión balanceo llegó en la 9.4 dos meses después de que habían sacado la edición especial en este caso lo que hicieron fue que redujeron en la potencia de su escudo azul la duración de su habilidad disminuyó y el enfriamiento de la habilidad disminuyó vale así que en esta fase los robots son más conseguibles y se pueden obtener con mayor facilidad un dato muy importante es de que en esta fase prácticamente vienen el común denominador llamado nerfearon a la meta vale el nerfeo a la meta no es un nerfeo como tal simplemente lo que hacen es colocar robots que eran bastante fuertes menos fuertes para que mayor comunidad los pueda conseguir y eventualmente los puedas obtener esta fase que sería la fase de balancea guión nerfeo dura aproximadamente de 4 a 6 meses y es una de las opciones para que tú puedas conseguir robots actualmente en esta fase de balanceo guión nerfeo se encuentra crisis se encuentra offion y se encuentra 8 coches y sigue la fase de nerfeo en esta fase lo que hacen amigo es de que colocan o tocan un poquito las habilidades de los robots en este caso links y una vez lo quitan de las datas de datos o en su defecto de las fichas de temporada y lo pasan a colocar en el apartado de el super cofre aquí vas a poder conseguir al robot ya en el apartado del super cofre tanto la edición convencional como la edición normal y en el apartado de las fichas de a 100 vas a poder conseguir los pilotos de dicho robot esto es el ciclo como tal de un robot y ya más alejado es de que eventualmente los pasan a la zona de los componentes y ahí amigo aquí te voy a colocar la primera red flag de todo de todo de todo de todo vale cada temporada se escoge uno o dos robots para que duren un año siendo efectivos en esta temporada el robot elegido fue links amigo links tiene un año de haber salido y como te puedes dar cuenta sigue siendo muy bueno ya lo pasaron al apartado del super cofre y sigue siendo muy bueno las temporadas pasadas es decir hace mucho tiempo antes de que links fuera así de bueno otro robot que fue demasiado demasiado bueno era el robot mars amigo cuando pasó ya casi al super cofre lo decidieron tocar para que ya no se usara tanto y que es lo que ocurrió con más se dejó de usar esto de que depende realmente no lo sé amigo puede ser que lo que hagan es de que dejen un robot que sea muy fácil de conseguir para que las personas lo puedan maximizar al máximo y usar una cierta cantidad de tiempo para que valga la pena otro robot que se encuentra en este umbral que tampoco fue tocado tanto fue el robot y muy amigo mío este robot y muy también sigue siendo demasiado bueno tiene casi un año de haber salido y por obvias razones es un robot que es bastante mejorable que es lo que te quiero decir amigo pues que eventualmente siempre hacen lo que tú ya sabes que van a hacer vale esto es el ciclo de nerfeo ya con esto ya no hay problema entonces recuerda fase súper meta lo más potente que en el juego la zona más parte más potente del juego fase de meta cuando es un robot bueno pero balanceado entre comillas balanceado como lo estás viendo en pantalla fase de nerfeo y un balanceo que sería esta parte de aquí que ya los nerfearon ya los balancearon y la última fase sería la fase del super cofre con esto tú ya sabes cómo funciona el ciclo de nerfeo ya sabes cómo funciona más o menos y lo más importante es de que sepas que esto tiene una duración aproximada de un año este ciclo duro un año la gran desventaja es de que nunca sabes qué robot va a quedar bueno qué robot va a quedar malo por ejemplo esquiros es un robot que ya está bien balanceado y es súper bueno fenry es un robot que está balanceado y es súper bueno y claro links es un robot que está balanceado y es súper bueno la cuestión es de que siempre hay ese miedo de los nerfeos espero que esto te sirva amigo y que si el día de mañana te ganas una arma por ejemplo digamos que te participas en un sorteo de facebook de pixonic y te llega una arma de estas de rayos lo que tú vas a tener que hacer es directamente te vas a las data packs y checas tus data packs si checas que esa esa arma se encuentra en una de las más caras sabes que le va a caer el nerfeo si sabes que se encuentra en una de las data packs de color plateado sabes que está balanceada y puede ser una arma que tú decidirás si funciona o no te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de méxico espero que esta guía te funcione y que sobre todo te ayude nos vemos hasta la próxima amigo y recuerda lo mejor este canal eres tú